Hola, ¿qué tal? Soy Eva H. y esto es El Club de la Comedia. Vengo a daros un mensaje a todos muy importante. A ver, todos aquellos que queráis venir a una grabación y que todavía no la hayáis conseguido, o todos aquellos que hayáis venido ya antes a una grabación pero queráis repetir, incluso todos aquellos que habéis pensado, pues yo no me apetece nada ir, pero ahora os apetece. Bueno, pues os digo que estamos ya en los últimos días, se acaba la temporada del Club de la Comedia. Vamos a estar los lunes de noviembre en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid. Pero daros prisita porque ya no queda tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues que es improrrogable. Vamos, los lunes de noviembre. No hay ni prórroga ni penaltis. Hacedme el favor que luego os hacéis cuidado y que no había y que no había. Teatro Arteria Coliseum de Madrid, últimas funciones. ¿Cómo podéis venir? ¡Ay, qué buena pregunta! Pues os metéis en la web de La Sexta, lasexta.com. La Sexta.com, una web que funciona a las mil maravillas. Y aquí estaremos, trabajando. Me habéis dejado un poco en penumbra, compañeros, y nos queda todavía un poco de tiempo de trabajo. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Halpera? Gracias.